Comenzamos la lectura con Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. Leemos con el versículo 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel y destruyeran a los amonitas y sitiaran a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, en su palacio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bethsabé, hija de Eliem, mujer de Orias, Eteo. Envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Yo creo que tú conoces el resto de la historia. Lo que yo no sabía era que Orias, su marido, era de las guardias muy especiales de David, uno de sus guardaespaldas, un hombre que le había protegido durante tiempo de peligro. Y también el padre de ella era uno de los hombres valientes que luchaban con David. Entonces su adulterio no era solamente un adulterio contra una mujer, sino era una traición contra esta familia, contra el marido, contra el abuelo, y el padre de ella y contra este hombre que le había protegido la espalda. Y también un pecado contra Dios. Ahora vamos a leer el arrepentimiento, la oración de David pidiendo perdón a Dios por lo que había hecho. En Salmo 51, Yo he considerado siempre mi madre como una de las mujeres más santas que yo he conocido en mi vida. Y yo heredé su Biblia. Y ella anotaba en la Biblia, marcaba en la Biblia ciertos textos que ahora yo lo leo y sé que mamá me está hablando a través de esa Biblia. Y uno de los textos que esta mujer santa marcó era el Salmo 51, la oración de arrepentimiento. Y yo digo, si ella tenía que arrepentirse, la mujer más santa que yo conocía, nosotros dónde estamos. Así que vamos a leer en Salmo 51. Lo que pasa es que muchas veces nos equivocamos y pecamos ni dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacemos en ignorancia sin saberlo. Prediqué dos veces y en uno de los cultos hablé de la idolatría y que muchas personas pensando que están adorando a Dios, sirviendo a Dios, adorando e inclinándose y honrando estas imágenes hechas de madera, de hormigón, de cemento, pues piensan que están haciendo algo bien para Dios y están quebrantando la primera ley de la Biblia, la ley que solamente hay un Dios y hay que adorar y servir solamente a Él y que no hay que tener ningún ídolo, ni imagen, ni escultura de cosas que están en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra o en las aguas. No hay que inclinarse a ellos, ni venerarlo, ni adorarlo. Entonces, pensando que estamos haciendo bien, a veces estamos quebrantando las leyes de Dios con las consecuencias. Así que, aunque lo hagamos en ignorancia, seguimos quebrantando unas leyes. Cuando yo estaba en Indonesia, quebranté unas leyes sociales sin darme cuenta y luego me lo dicen después que es tarde, después que metí la pata, porque no quisieran decírmelo antes, pero yo como no conocía las leyes sociales de ellos, uno era, nunca hay que puntar con el dedo. Cuando uno predica, a veces punta con el dedo y eso es una ofensa. Hay que puntar con este dedo. Ahora, sin que me dijera yo, ¿cómo iba a saber este dedo y no este dedo? Y luego hay otro movimiento del cuerpo que es así. Ahora, yo no sabía, yo pensaba que se me ponga así, estoy descansando los brazos. Pero para ellos es un desafío que quiere pelear. Así que metí la pata más de una vez en Indonesia. Pero hay también pecados que hacemos que no nos damos cuenta y tenemos que arrepentirnos también cuando Dios nos avise. Vamos a leer Salmo 51. La oración de David después que cometió adulterio, después que mandó el marido de Bethsebé a la línea primera de guerra para que lo matasen. Cuando ella no quiso acostarse con su esposa porque el arca de Dios estaba ahí donde estaban peleando y todos sus compañeros ahí en el campamento en tiendas y él dijo, yo no voy a entrar en mi casa y disfrutar de mi hogar cuando mis compañeros están sufriendo. Entonces, David trató de cubrir ese pecado porque como ella quedó embarazada, alguien tenía que ser responsable. Y como el marido no quiso por honrar a Dios y al campamento de sus compañeros, David, para cubrir este pecado, tuvo que mandarla a que se matase. Pero delante de Dios, ese pecado estaba muy visto. Nosotros a veces pensamos que nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta de todo. No hay nada que le escapa. Y él mandó al profeta Natán y le dio una parábola a David y le dijo, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y podía comer cualquier de las ovejas cuando tenía la gana. y en vez de matar una de sus ovejas, fue a un hombre pobre que tenía solamente una que la había cuidado en casa. Y este hombre rico tomó la oveja de este pobre hombre que tenía nada más una y la comió. y David, el rey, siempre tratando de ser justo, dijo, ese hombre hay que matarlo. Y Natán dijo, tú eres ese hombre. Con tantas mujeres que tú tenías, tenías que tomar la que no era tuya. Entonces, David quedó muy quebrantado. Y a veces nosotros pasemos por alto muchas cosas. Y si queremos ver un avivamiento, tenemos que comenzar con nuestros corazones y orar esta oración. Y yo espero que después que hemos orado esta oración de corazón, que podemos encontrar la limpieza y el perdón de Dios. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Láveme más y más de mi maldad. Cada cristiano no debe parar donde está, sino decir, Señor, láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Quiero que sepamos que es solamente el Espíritu Santo que convence de pecado y que nos hace reconocer. Porque tenemos la tendencia de proyectar. Cuando sentimos culpable, proyectamos sobre otro. Sentimos vergüenza, proyectamos sobre el otro y acusamos a la otra persona. Cuando hemos fallado y nos sentimos espiritualmente muertos, tenemos que echar culpa a la iglesia o a alguien más. Eso es proyección. Pero aquí dijo David, yo reconozco, eso es muy importante, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto parece una equivocación porque no era solamente contra Dios. Había pecado contra esta mujer que quería a su marido. Había pecado contra su padre que era uno de sus guardas. Había pecado contra Israel, contra la sociedad, contra Joás. En fin, que ese pecado era contra el mundo entero. Pero todo pecado es contra Dios porque él es el autor de la ley, el autor de lo que es la justicia. Y él reconoció que Dios era primero. Porque a veces nosotros pedimos perdón, ¿no? Si pasa algo en casa, hay una explosión, hay unas griterías, y después de esas explosiones y esos arrebatos de ira e infantilismo, pues a veces pedimos perdón, otras veces no, pero vamos a suponer que uno ofende a su esposa y le pide perdón y piensa, pues ya está, ¿no? Pero no, no está. Porque las obras de la carne son ira y contienda y divisiones y esos son condenados y la Biblia dice lo que hacen tales cosas no herederán el reino de los cielos. Entonces, gracias a Dios podemos pedir perdón y la persona que perdona lo que tiene que pagar el precio, más que tú. El que perdona paga el precio. Pero también contra Dios porque hemos ofendido a alguien, hemos dado mal ejemplo a los hijos, hemos hecho muchas cosas malas. Entonces, no es solamente contra la persona, sino contra Dios. Hay personas que van a la cárcel por algún delito y luego dicen, pues yo he pagado, yo he pagado. No has pagado nada, lo que ha hecho es cobrar porque tendrían que mantenerte en la cárcel. Has cobrado dos veces, has robado y luego has cobrado la sociedad. Entonces, la forma de librarse es, Señor, he pecado contra ti y contra ti solo y Dios no tiene ninguna obligación a perdonarnos. Esa una gran equivocación que tenemos. He pedido el perdón, pero eso no significa que Dios está obligado a perdonarte porque tú lo has pedido, ni a tu esposa ni a tu marido. Es por gracia que somos salvos y Dios nos perdona porque Jesús pagó la cuenta y la Biblia dice que Él es justo si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel a su palabra y Él es justo que no va a cobrar dos veces porque si Cristo lo pagó y tú lo crees eres justificado. Entonces David dice contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu vicio. Significa que tomó el lado de Dios. No fue a Dios llorando diciendo pues mira yo tenía razones yo no conocía lo que estaba haciendo hay personas que se han abortado a su niño han sido homicidios son culpables de quitar una vida y a veces piensan pues me han dicho que eso era solamente un protoplasma que era parte de mi cuerpo yo no siento ninguna culpabilidad de conciencia pero has matado una vida y esa vida era separado que el tuyo y aunque tú dices no siento nada hablé con alguien otro día dice pues yo no siento ningún remordimiento porque estaba borracha pero y otro que estaban drogado pero esa vida está en el cielo y primeramente hay que pedir perdón a Dios por haber quitado una vida y segundo hay que pedir perdón a ese niño esa niña aunque está en el cielo hay que pedirle perdón por haberle quitado la vida y así sanar tu alma de ese dolor de esa llaga emocional y aunque cuando se habla a una mujer que ha tenido aborto provocado y ella te dice pues yo no siento nada yo hablando a los líderes si tú te fijas muy bien ella cambiará la forma de sentarse se pondrá las rodillas en la dirección de la puerta y se cruzará los brazos así para tratar de proteger lo que estás sintiendo entonces eso se llama lenguaje corporal que nosotros que estudiamos podemos ver lo que estás pensando solamente por la forma en que tú te mueves entonces él tomó el lado de Dios no se excusó y dice tu juicio es puro tú tienes la razón en vez de decir señor yo no he hecho nada digno de esto porque a mí pero Dios tiene la razón y aquí en maldad he sido formado en pecado me concibió mi madre tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría ese es un punto que me gusta mucho en lo íntimo porque nosotros cada uno somos un mundo y Dios mira lo íntimo Dios mira al corazón y porque la Biblia dice del corazón salen los malos pensamientos no solamente el acto de adulterio o fornicación o robo o mentira o engaño o hipocresía sino al corazón Dios mira al corazón y está buscando corazones limpios entonces del corazón sale estas cosas hurtos idolatrías adulterios fornicaciones del corazón sale y que dice contamina el hombre ahora David tiene que tener cuidado con los ojos porque estaba en su castillo mirando hacia abajo porque el castillo era más alta y mirando hacia abajo vio a esta mujer bañándose ahora podía decir ya no miro más me voy a mi cuarto y no pasa nada ahora sigue mirando y ya comienzan los sentimientos y las pasiones y la carne entonces si no corta del principio pues ya se va concibiendo la Biblia habla en Santiago como el pecado se va concibiendo y como le dije antes que David tenía que haber estado en guerra con los demás reyes porque era el tiempo que los reyes iban a guerra y él estaba cómodo él estaba cómodo en su palacio no tenía que estar ahí y yo te digo a ti a mí y a ti que estamos en tiempo de guerra y no es el momento de estar en el palacio tranquilo estamos en una guerra espiritual y cuando comenzamos a dormir a tomar la cosa a la ligera y pensar que lo que miramos no afecta nos equivocamos porque lo que ves afecta como piensa lo que piensa afecta como actúa y en Santiago 1 15 dice versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido la concupiscencia son los deseos los deseos ilícitos la concupiscencia después que ha concebido y como se concibe pues tú sabes hay la semilla y hay el huevo ¿no? cuando el huevo es fertilizado por la semilla es una concepción entonces ahí tiene la concupiscencia el deseo y luego si se junta con la voluntad se junta con la voluntad ya se concibe porque él miró él pensó pero hasta ahí podía haber parado pero luego mandó a llamarla y aún así podía haber parado pero siguió con la idea fue una concepción en su mente antes que fue una concepción en el cuerpo Betsema ¿entiende? en su mente ya lo tenía fabricado entonces si vamos a tener un avivamiento y ver a Dios mover tenemos que comenzar a controlar nuestros pensamientos entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado concupiscencia y la voluntad forma una concepción ¿me están escuchando bien? la concupiscencia luego tú dices eso lo voy a hacer eso quiero hacer el que mira a una mujer con la idea de tenerla de conseguirla en su mente ya lo tiene preparado pues ya su voluntad ha dicho que sí está esperando solamente una oportunidad y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte eso es un progreso vamos a volver al salmo 51 tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto me has hecho comprender sabiduría entonces Dios quiere que seamos protegidos con la corraza de la justicia quiere que seamos protegidos en lo íntimo lo que tú estás pensando lo que yo estoy pensando y la escritura dice en el salmo 19 no hay que mirarlo el versículo 14 salmo 19 14 sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti no piensas que tu pensamiento se quedan solamente en el coco esos pensamientos producen energía positiva o negativa por ejemplo si está si el pastor visita una casa donde acababan de tener una pelea verdad una buena pelea y aunque no ve platos rotos pero entra y todo de sonrisa pero tú sientes como un ambiente que se le puede cortar con cuchillo que hay que los pensamientos están ahí y yo tenía también revelación que hubo una visión de mi casa en Churiana y cada habitación tenía diferente claridad de luz a unos eran más oscuros que otros unos con luz otros menos luz según los inquilinos según quien estaba viviendo en ese cuarto hay cuartos llenos de tinieblas y hay cuartos donde se ora y donde no se dice cosas incorrectas que hay luz cuartos tu cuarto secreto donde tú estás con Dios ese está lleno de luz pero si en ese cuarto se hace de cada cosa contra la voluntad de Dios está lleno de tinieblas y ahí el diablo se aprovecha entonces en salmo 19 14 dice sean gratos los dichos de mi boca porque daremos cuenta por cada palabra ocioso cada palabra ocioso que no sirve y hay muchas palabras que decimos que no tienen por qué decirlo pero son como plumas que cuando lo lleva el viento no hay quien lo recoge otra vez es igual que la calumnia uno echa unas palabras unas dudas sobre alguien sobre el carácter de esa persona y luego vas a recogerlo porque eso eso vuela ¿verdad? sean gratos lo dicho en mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti entonces ¿en qué meditas? el hombre justo medita en la ley de Dios día y noche entonces como uno va pensando así es si va pensando continuamente de una área ahí se va a montar en la cabeza cualquier área que no es fantasías por eso están las películas porque son fantasiosos y el que lo ha fabricado ha fabricado una fantasía en su mente tú lo mira y la fantasía se repite en tu mente ten cuidado lo que deja entrar lo que piensas porque hay muchos grandes predicadores y hombres muy importantes que yo no puedo atarle los zapatos pero dicen cosas que yo no estoy de acuerdo y uno es que el diablo no te puede leer los pensamientos eso dicen pero yo sé que el diablo te puede inyectar pensamientos y si te lo puede inyectar puede ser que te lo puede leer no lo sé con seguridad pero yo recuerdo cuando una mujer griega en Torremolinos me llevó a la policía acusándome de haber secuestrado su hija intentó matar a Roda antes y ya como no pudo matar a Roda llamó a la policía y me llevó a la comisaría a denunciarme porque esta chica se había ido a una escuela bíblica sin contar a los padres entonces cuando llegué a la casa y no estaba en casa y había dejado una nota no sé pero no diciendo dónde estaba la madre pensó que nosotros como iba a la iglesia la habíamos raptado y yo no sabía nada del tema entonces ahí mientras ella estaba denunciándome ante la policía pues de vez en cuando me echaba una mirada y vosotros en España saben cómo son los toros de Lidia ¿no? pues así era salía de las narices fuego y entonces me miraba y con ese odio yo ignorante totalmente del tema y solamente la miré así en los ojos y en mi mente dije Satanás te ató y cayó plomado al suelo se levanta se quita el polvo dice ay serán las pastillas que estoy tomando y sigue denunciándome la policía tomando nota y otra vez me echó una mirada y salió fuego por los ojos y humo por la nariz y le miré otra vez y le dije en mi mente en el nombre de Cristo te ató boom al suelo así que hay poder positiva si tu marido se pone así tú nada más piensas te ató en el nombre de Cristo verá cómo cae al suelo y la mujer si se comienza a gritar dígale lo mismo pero los pensamientos son poderosos entonces lo que tú puedes concebir con los pensamientos lo puedes conseguir si es la voluntad de Dios y luego vamos a seguir con el Salmo 51 versículo 7 purifíqueme con hisopo y seré limpio hisopo era una hierba olorosa que daba perfume muy amarga y lo usaban para esparcir la sangre sobre los postes y el dentel de la puerta entonces representa para mí arrepentimiento el dolor de una fragancia de un corazón quebrantado la fragancia de un corazón arrepentido y con ese corazón arrepentido podemos untar nuestro corazón con la sangre de Cristo láveme y seré más blanco que la nieve te pido te pregunto ¿quieres ser blanco como la nieve o quieres dejar un poquito por si acaso lavado bien lavado dicen que San Agustín dijo Señor quiero ser puro pero todavía no no sé si es verdad pero así no se dice Señor quiero ser puro ya ya láveme y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recreerán los huesos que has abatido se sintió tan mal como si un camión se le había echado encima esconde tu rostro de mi pecado borra todas mis maldades luego versículo 10 crea en mi oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eche de delante de ti y no quite de mí su santo espíritu quíteme todo lo que sea pero no me quita tu santo espíritu lo más precioso que podemos tener es la presencia de Dios en nuestros corazones no hay nada más valerioso que tu alma y la relación que tiene con Cristo vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostiene hay personas que quieren tener el gozo quieren tener la paz quieren sentirse bien pero no quieren arrepentirse arrepentirse significa cambiar la forma de pensar cambiar la forma de pensar porque con los pensamientos decidimos donde vamos a andar entonces nota la palabra entonces no antes entonces después que Dios nos limpia nos perdona nos lava nos purifica entonces enseñaré a los transgresores tus caminos vosotros que nunca han llevado una alma a Cristo por alguna razón puede ser y una de las razones que no te sientes limpio no te sientes con valor o o de nuevo para poder hablar porque tu propia conciencia te condena y cuando tu conciencia te condena te sientes hipócrita es muy difícil que tú vas a decir a otro venga Cristo y él te va a dar paz cuando no lo tiene en tu propio corazón entonces enseñaré a transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti gloria a Dios los pecadores se van a convertir cuando nosotros estamos limpios láveme o líbreme de homicidio oh Dios ¿por qué quieres seguir así? ¿por qué quieres seguir así? ¿por qué queremos seguir como somos? ¿por qué no queremos ser limpios? bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios el hijo pródigo estaba muy sucio estaba con los guarros y olía peste y no tiene ni que comer y comenzó a pensar mira los pensamientos como te llevan su primero pensamiento me voy a disfrutar la vida es corta voy a disfrutarla pero después que perdió todo pensó la vida es corta y la eternidad es larga me voy a preparar entonces en su mente dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan y aquí me muero de hambre con estos cerdos ¿qué haré? y en su mente comenzó a darle vuelta me levantaré comenzó la imaginación comenzó los pensamientos comenzó a meditar me levantaré seguramente mi padre me va a recibir mi hermano no sé pero mi padre sí me levantaré voy a sacudirme de todo esto me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado contra Dios y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como un hornalero yo trabajo en el campo yo voy a cuidar a los cerdos si quiere no cerdos no tiene el judío y el pecado más grande de un judío era tener un cerdo pero después que lo pensó bien sus pies comenzaron a andar y llegó por fin a casa pero todo comenzó con la meditación de tu mente ahora tú tienes que pensar ¿qué hago? ¿me voy a quedar así en esta situación? ¿voy a seguir ensuciándome o voy a cambiar? ¿vale más sentirse limpio o sentirse sucio? ¿vale más pecar contra Dios o decir Señor he pecado contra ti lávame y dame un corazón nuevo en ese lugar íntimo es muy importante tú quieres verdad en lo íntimo eso es lo que siento de este mensaje si olvide lo demás no olvide eso tú quieres la verdad en lo íntimo entre tú y Dios solo en tu lugar solo cuando tú estás con tus propios pensamientos ahí donde tiene que pensar ¿qué hay ahí? amargura rencores falta de perdón lujuria descontento yo por muchos años no sabía que ser descontento era un pecado yo pensé ser descontento es cosa mía yo tengo derecho de ser descontento pero no el pueblo de Israel por su descontento y su murmuración cayera en un juicio de Dios la Biblia dice servir a Dios con alegría servir a Jehová con alegría si lo va a servir servirlo con alegría y eso descontento con la vida descontento con el matrimonio descontento con el trabajo porque ingrato siempre se casa con el impío el ingrato se casa con el impío ingrato y impío esas son dos palabras que son como gemelos ingrato y impío son como gemelos y y siempre están cuando uno es ingrato es impío cuando es impío es ingrato y si podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos y lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros dar gracias a Dios que me ha traído aquí gracias a Dios por esta iglesia gracias a Dios por cada miembro gracias a Dios por las verdades que salen de este púlpito gracias a Dios por el amor con que nos arropa los hermanos gracias a Dios por la sangre de Jesucristo gracias a Dios por la Biblia la luz y comienzo a dar gracias y así me voy limpiando de todo pecado de descontento y mi mente tiene que ir meditando meditando en su palabra si tú quieres ser sano quieres ser fuerte si quieres ser victorioso medita la palabra día y noche medita la palabra no medita en lo que me han hecho lo que me han hecho lo que me han dicho porque yo he ido por los dos caminos cuanto más yo comienzo a meditar lo que me han hecho lo que me han hecho me pongo mal a ti no lo que me han robado lo que me han dicho tengo que decir señor medito en ti día y noche y seré como un árbol plantado junto al río de agua que da su fruto en su tiempo póngate el casco de la salvación que te protege la mente estaba contando Fernando que en una iglesia aquí en España me imagino que era hicieran unifigia del diablo entonces toda la gente comenzaron a tirarle cosas a esta imagen del diablo tirarle zapatos pero el diablo no estaba ahí estaba en la mente se mete en la mente en los pensamientos tú no puedes estar pegando a la cabeza lo que hay que resistir el diablo y como se resiste el diablo resiste los pensamientos tomarle bajo control vamos a ver lo que dice segundo corintios capítulo 10 versículo 3 aunque andamos en la carne en el cuerpo humano no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas significa los carnales son débiles en Dios para la destrucción de fortalezas si no ha escuchado eso antes yo le explico una fortaleza es un castillo que impide la luz es un castillo que proteja los que están dentro y de ese castillo se puede pegar tiros con arco con piedra a los que están fuera ya está claro aquí en España hay muchos castillos proteja los que están dentro y ataca los que están fuera entonces esos castillos están en la mente son fortalezas de pensamientos para protegernos y si alguien nos dice algo siempre hay una munición una bala para atacar autodefensa entonces estos fortalezas son hechos de prejuicios de formas de pensar de niño de la casa forma en que hemos montado en la cabeza nuestra forma de pensar y esas fortalezas son mentiras y se derrumban con la verdad la iglesia de corintio tenía una serie de acusaciones contra san pablo y aquí él comienza a derrumbarlo con la verdad defendiéndose entonces aquí dice derribando argumentos todo o imaginaciones toda altive que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ahí está todo pensamiento que se levanta en contra lo que Dios dice hay que rebajarlo aunque tú dices yo tengo toda la razón si ese pensamiento contradice la palabra de Dios tenemos que rebajarlo derrumbarlo pensamiento de lujuria de pasión pensamiento de mentira de engaño porque la mentira no es solamente lo que se dice por la boca a veces es la forma de ser la hipocresía de aparentar una cosa que no es entonces Dios quiere que andemos en luz y que andemos en claridad que andemos en sinceridad el Señor está buscando los que le adoran como en espíritu y en verdad porque la gente a veces se ponen tan santito en un culto cierran los ojos y de repente son santos pero lo que está pasando en el cerebro es lo que es de verdad aleluya cubriendo los lomos con la corraza de la verdad la corraza de la justicia y si andamos en algo algo de mentira o algo de engaño estamos en el campo del enemigo un texto que muchas veces me ha tomado la rienda a mí es que no haga provisión para la carne para obedecer sus concupiscencias no te prepara el escenario para caer a veces pasan cosas que tú no puedes ni evitar boom ahí está no puede ir con las gafas negras siempre pero puede evitar todo lo que puede de caer en tentación como dice la oración no nos deja caer en tentación no nos deja caer y no nos deja meternos en tentación líbranos del mal líbranos del mal no te acercas líbrete no buscas situaciones peligrosas y comprometidas ¿estás de acuerdo? huye la fornicación y luego veamos que David estaba dejando que otros luchaban todo Israel fue la guerra menos él y aquí en la iglesia hay gente luchando orando testificando orando haciendo algo y hay otros cómodos cuando tú te pones muy cómodo y no está involucrado la obra de Dios es muy posible que el diablo te pondrá alguna tentación estamos en guerra y cuando yo llevaba el uniforme militar pues estaba siempre presente que yo era marinero la gente me miran ya saben quién era entonces eres consciente de tu identidad yo soy soldado de Jesucristo tengo que ser consciente de mi identidad y cuando vine a España pues me coloqué ropa de cura o pastor americano con mi collar andando por la calle con mi esposa que estaba embarazada ocho meses y yo vestido de cura y el tráfico paraba y toda la gente mira eso estoy hablando del año 64 tiempo de Franco vaya sinvergüenza de cura pero cuando uno lleva ese traje tiene que entender que tú representas esos tipos de personas y tú y yo tenemos que estar vestidos con la corraza de la justicia vestidos con la armadura de Dios porque somos cristianos en guerra y tenemos que vencer vencer que los pensamientos la guerra está ahí que la meditación de mi corazón la palabra de mi boca la meditación de mi corazón sean gratos a ti señor mío y Dios mío y todo pensamiento que se levanta y dice no pues bájalo porque el pensamiento va a levantarse va a haber luchas va a haber la carne va a hablar no está muerto todavía cada vez que la carne se levanta tú tienes que decir tú estás muerto yo no no yo no estoy muerto si tú estás muerto yo no me siento muerto estás muerto reconocer que somos muertos y vivo para Dios no solamente muertos sino resucitado no el viejo el hombre nuevo si pudiéramos entender quienes somos en Cristo podemos derrumbar muchas fortalezas somos más que vencedores el pecado no se enseñorea de ti porque no estamos bajo la ley hay un poder mayor que poder de la carne y es el poder del Espíritu Santo pero hay que prepararse y hay que llenarse sino el diablo va a ganar ventaja Dios ha prometido te daré un corazón nuevo pondré dentro de ti mi espíritu y escribiré mis leyes en tu corazón sobre todo cosa guardado guarda tu corazón porque de ahí emanan las decisiones de la vida elige lo que vas a pensar y serás decidido donde vas a andar a mi me gusta eso elige lo que vas a pensar y serás decidido donde vas a andar al corazón contrito y humillado no despreciará tu o Dios y aunque el rey David era un rey poderoso se tenía que humillarse delante del rey de reyes y señor de señores y aunque tú y yo nos sentimos rey en nuestro mundo hay un rey mayor que nosotros y es nuestro señor y es el único que se humilló tanto que Dios le subió tanto él tenía el derecho y tiene el derecho de subir porque se ha humillado otros han subido en el mundo otros dictadores y otros y otros emperadores han subido pero ninguno han bajado y aunque han subido Dios le bajó pero como Jesús se bajó Dios le subió y el que se humilla será enaltecido y el que se sube será rebajado ¿has aprendido algo hoy? que vamos a hacer entonces hacer la oración de David ten misericordia de mí oh Dios borra mis rebeliones lávame más y más con hisopo porque si quebranto la ley de Dios estoy bajo maldición y el último capítulo de este libro es un capítulo de Charles Finney y él pone una serie de pecados que nos conmueva al corazón yo le voy a leer por encima y tú lo lees cuando tomas el libro Ingratitud nosotros no pensamos que es un pecado pero es un pecado Ingratitud falta de amor a Dios descuido de la Biblia incredulidad es un insulto a la veracidad el carácter de Dios mundanalidad orgullo envidia críticas y censuras estoy hablando leyendo esto porque queremos un avivamiento queremos ser una luz aquí queremos pagar lo que hay que pagar para que esto se llena que las almas conocen a Cristo no somos los únicos que vamos al cielo tenemos que pagar un precio de pureza porque cuando el corazón es puro la llama es pura y la llama siendo pura la luz es poderoso crítica y censura calumnia ligereza y frivolidad mentir engaños y trampas hipocresía robar a Dios mal humor mal humor mamma mia impedir que otros sean útiles quizás has debilitado su influencia con insinuaciones contra ellos no solo has privado a Dios de sus talentos sino que has atado la mano de otro cuando hayas terminado a conciencia vuelve a empezar otra vez eso es no sería de ningún valor el predicarte si tu corazón está endurecido en barbecho los que profesan ser cristiano no deberían estar nunca satisfecho o esperar un avivamiento por el mero hecho de despertar de su sueño jactarse a hablar mucho aunque sea a los pecadores finalmente estás dispuesto a roturar tu campo en barbecho que significa quebrantar el corazón entonces el cristianismo hay que tomarlo en serio ¿verdad hermanos? vamos a terminar en oración aleluya he predicado duro pero con mucho amor porque he predicado a mi primero y lo que queremos que seamos que seamos salvos que no nos perdamos el diablo tiene muchas trampas y si dejamos uno pequeño luego habrá otro es como las ratas o los ratones se mete un ratón y uno piensa pues uno se metió pero dentro de la barriga de ese ratoncito hay un montón y se ha metido en el grano y luego pare y luego otros y dentro de poco así que no hay que dejar que los ratones entran al corazón ni un pensamiento pensamientos van a venir no vamos a decir nunca voy a pensar mal pues incluso los sueños te entran pensamientos pero por eso tenemos la decisión que no se concibe con la voluntad habrá la semilla pero no hay concepción porque yo decido que no ¿entiendes? yo decido que no yo tuve que decir una vez me muero antes de defraudar los hermanos que creen en mi porque había una tentación fuerte me muero antes y la única forma que pude salir cuando la tentación te agarra es muy fuerte pero tiene que tomar una decisión yo me muero antes que caer en pecado es la única forma que yo he encontrado de salir de de las pruebas duras que vienen porque cada hombre ha sido tentado y será tentado y cada mujer también me imagino no conozco mucho lo que piensan las mujeres estoy aprendiendo cada uno seremos tentados de alguna forma entonces que no se concibe yo me muero antes pero yo no voy a defraudar lo que están en primera línea no voy a hacer daño a nadie por mi culpa no voy a escandalizar el pueblo de Dios ahora Dios nos ha hablado a cada uno verdad y recuerda que ha sido mi madre que me subrayó el Salmo 51 la mujer más santa que yo he conocido entonces ella está con el Señor pero ella también leía y oraba el Salmo 51 ten misericordia de mí oh Dios según tus misericordias aleluya vamos a orar Padre gracias por la luz que nos ha dado en esta mañana gracias Padre por tu misericordia infinita que nunca se acaba gracias Padre por tu amor que enviaste a tu Hijo unigénito a pagar una deuda que no tenía porque nosotros tenemos una deuda que no podíamos pagar gracias por la sangre de Cristo en esta mañana con el hisopo de nuestro dolor y arrepentimiento esparcimos la sangre del Cordero de Dios sobre nuestros corazones para que el ángel de muerte pasa por encima y no nos destruye gracias Señor por la salida por el escape porque cada vez que viene una tentación tú vas a preparar un camino de escape ayúdenos Señor a buscar ese camino de escape para que no caigamos y pedimos Señor por los que están mirando escuchando por televisión Padre que envía tu bendición ahí envía la convicción de pecado quebranto los corazones porque el sacrificio de Dios es un corazón quebrantado contrito y humillado no despreciarás tú tú no desprecia ninguno que te está buscando ahora mismo porque tú has invitado a todo aquel que necesita ayuda venid a mí venid a mí todos los trabajados y cargados yo os haré descansar tomar mi yugo quita esos yugos desiguales de su cuello y tomar mi yugo y hallarás descanso para tu alma pedimos Señor que miles y miles se conviertan y se rodillan a los pies del único que es digno de recibir honra y gloria y poder y impidio el único que pagó el precio para nuestra salvación el único hijo de Dios gracias y por los que estamos aquí padre anímonos anímonos a ser una iglesia sin mancha sin arruga una novia preparándose para la boda del cordero en que cada día se va limpiando más y más más y más y andando en los caminos de aquel que manchó la tierra con su sangre nosotros también seguimos ese mismo camino marcado con la sangre del hijo de Dios con la sangre